Música Nos acompañará en su desastación el doctor Alexis Solís Fález al licenciado Juan Santiago Quiroz Rodríguez y a la licenciada Irene Métez Vélez Muchas gracias a los miembros de la asamblea de la sede por acompañarnos profesores, estudiantes y administrativos por estar esta mañana con nosotros Queremos resaltar que la mesa redonda el pensamiento de Rodrigo Facio es en conmemoración a los 100 años de su nacimiento actividad que se realiza en el marco de los 45 años de la sede de Guanacaste Para dar inicio voy a presentar a los panelistas que nos acompañarán esta mañana Damos inicio con el licenciado Juan Santiago Quiroz Rodríguez lingüista, escritor de varios libros tres de ficción y dos sobre investigaciones filológicas su gran orgullo haber sido alumno de la Universidad de Costa Rica y su profesor por muchos años exdirector de la sede de Guanacaste y del Colegio Científico aún ahora da cursos ad honores para la carrera de inglés Así también nos acompaña el doctor Alexis Solís Falle el doctor es doctor en Derecho suma cum laude probatus por la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologías máster en Políticas Públicas por Duke University especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales de Justicia Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha obtuvo su título en licenciatura en Derecho y Notario Público de la Universidad de Costa Rica es profesor catedrático, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica ha sido invitado a foros nacionales e internacionales a exponer sobre temas relacionados con su especialidad fue diputado y contralor general de la república en 1995 recibió el premio nacional de ensayo Aquileo J.H. de Ría y en el año 2000 el premio Alberto Brenes Córdoba que otorga el colegio de abogados a la mejor obra jurídica ha publicado varios artículos en revistas especializadas y 16 libros asimismo nos acompaña la licenciada Irene Mendez Vega doña Irene María Mendez Vega, oriunda de Moravia hizo de Guanacaste su hogar profesora asociada de la Universidad de Costa Rica actualmente jubilada inició labores en la Universidad de Costa Rica en 1970 como asistente de profesor en la sede de Rodrigo Faso bachiller en Historia y Geografía técnica en Museografía egresada de la maestría de Historia licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en currículo se vincula con la sede de Guanacaste en abril de 1973 atendiendo los cursos de Historia de las Instituciones de Costa Rica Historia de la Cultura y el Seminario de Realidad Nacional estos son los panelistas que nos acompañan esta mañana para continuar con la actividad le voy a ceder la palabra al doctor García Acevedo quien moderará la América del Roo buenos días buenos días gracias a los miembros de la mesa y panelistas a Alexis Solís Fallas a Santiago Quilos Rodríguez e Irene Méndez Vega quien hoy tendrán 15 minutos o 20 de exposición dentro de la dinámica al final de las tres exposiciones las personas que gusten podrán enviarnos las preguntas escritas y como tercer apartado tendremos las conclusiones cierre y agradecimiento entonces para iniciar con este panel vamos a dar la palabra a la señora exdirectora de la sede de Guanacaste Irene Méndez Vega bienvenida muchísimas gracias muy buenos días a todos y todas muy agradecida por la invitación a formar parte esta mañana de la mesa redonda sobre el pensamiento de Rodrigo Pazio en el marco como dijo la compañera de la conmemoración del centenario de su natalicio es sin duda una oportunidad para reflexionar acerca de los nobles ideales sobre los cuales debe sustentarse la sociedad nace hace 10 años el 23 de marzo de 1917 en el hogar formado por los educadores justo Pazio de la Guardia y Rosario Orenes Mata y muere el 7 de junio de 61 cuando apenas tenía 44 años pese a su corta vida nos deja como legado una lección de humanismo que debemos aprender y emular con ahínco si queremos ser responsables con nuestro presente con las futuras generaciones evitando la barbarie la contaminación intelectual y la atrofia de nuestras instituciones democráticas participo hoy no como experta en el pensamiento de Rodrigo Pazio ni en las múltiples facetas que nos ofrece en el campo político y económico lejos lejos estoy de serlo sino como una orgullosa heredera de uno de sus más prestigiados logros la casa de enseñanza que mordió mi juventud la que me permitió a mucha honra dedicarle años de trabajo y la que hoy me invita a estar con ustedes la Universidad de Costa Rica pequeña república universitaria como la llamaba Pazio brevemente mencionaremos que este joven graduado de la escuela Buenaventura Corrales del liceo de Costa Rica y de la escuela de leyes mostró gran interés por comprender y atender la realidad económica política y social de nuestro país con una visión integral que permitiera bienestar y justicia social para las mayorías lo que lo lleva plantear a formular políticas en materia económica política estudiándola a fondo bajo la lupa de las tendencias político-económicas de la época básicamente liberalismo y socialismo en opinión de José Luis Vega Carballo Rodrigo Pazio usó pero no se dejó usar por la teoría económica sino que trató de aprovechar lo mejor de los aportes de todas estas vertientes como herramientas útiles de investigación de nuestra realidad económica política y social las utilizó como instrumento para comprender tanto el estilo los problemas y los desafíos del desarrollo de Costa Rica y fundamental sus tesis a la hora de hacer innovadoras propuestas conocemos su pensamiento por medio de escritos y acciones concretas en diferentes instancias como estudiante universitario fue representante de la asociación cultural de estudiantes de derecho y representante de los alumnos ante la directiva del colegio de abogados en su tesis de graduación documento que se convirtió en estudio obligatorio titulado estudio sobre economía costalicense proponía ideas claras para la economía costalicense fue miembro fundador y líder intelectual del centro de estudio para los problemas nacionales una especie de foro que agrupaba estudiantes y grabados de diversas escuelas universitarias como agronomía ingeniería ciencias económicas y especialmente de derecho donde se discutía con ahínco compasión sobre los problemas y se formulaban propuestas su meta era hacer que el ideal democrático descendiera de las abstracciones para que se encarnara y viviera en las realidades sociales este centro constituye la cuna de la social democracia costalicense Facio era un convencido cooperativista en su opinión el cooperativismo era la forma de incorporar al trabajador de los sectores marginados obreros y campesinos como agentes económicos en el mercado se interesó muchísimo por educar a la ciudadanía en materia de derechos políticos para que se comprendiera la necesidad de abandonar los partidos de índole personalista que solo se organizan con miras a unas elecciones y por el contrario comenzar la organización de partidos doctrinarios permanentes solo así los ciudadanos podrían vivir plenamente sus derechos políticos consideraba que no existen razones para negarse a luchar para que la sociedad tuviera un mejor futuro entre su trayectoria como hombre público y profesional y dentro del convencimiento de que la acción junto con las ideas hace la fuerza necesaria para el cambio podemos mencionar algunos ejemplos promueve la creación del servicio civil para hacer más eficaz el sistema electoral es profesor del curso moneda, crédito y bancos en la escuela de derechos y ciencias económicas autor de varios libros sobre economía y de varios artículos publicados especialmente en la revista Surco tocando temas sobre capitalismo comunismo y democracia en el 44 es directo secretario general de la universidad de Costa Rica ese mismo año obtiene premio de ensayo en los juegos florales con ahora moneda y banca central en Costa Rica ya para el 47 es nombrado vice decano de la facultad de ciencias económicas y ocupa luego la declaratura en dos oportunidades en el 48 la junta fundadora de la segunda república lo nombran miembros de la comisión encargada de elaborar el proyecto de la nueva constitución política es director suplente de la junta electiva del banco nacional miembros del consejo directivo del instituto de electricidad y del comité asesor del ministerio de economía y hacienda director del banco central director del fondo monetario internacional durante casi dos periodos colaborador del consejo económico del presidente figueres y finalmente consultor de asuntos sociales del banco interamericano de desarrollo funciones por las cuales renuncia a la rectoría en 1961 y en las que se encontraba cuando se ence en el salvador fue declarado benemérito de la patria el 22 de noviembre de 61 en el texto de la rectoría los legisladores destacaron su brillante trayectoria sus dotes intelectuales su vasta obra material en beneficio del país y su servicio a la patria en forma ejemplar y caracterizada siempre por un espíritu superior el 8 de mayo de 1962 el consejo universitario acuerda que la ciudad universitaria se llame Rodrigo Facio sobre esta designación el doctor Fernando Durán Ayanegui considera que bautizar a la ciudad universitaria con el nombre de Rodrigo Facio tiene un sentido no solo de justicia sino de fortalecimiento de la universidad hace que esté presente la figura de un rector que no se puede olvidar y es que como rector Rodrigo Facio tuvo el espacio para incubar y ver crecer sus ideas en relación con la sociedad logra en este contexto desarrollar sus valores y su visión del mundo en opinión madura de Rodrigo Carazo uno de los cientos de estudiantes que en aquel entonces lo impulsaron hacia la rectoría Facio llegó a ocupar ese puesto con dos grandes metas en primer lugar la renovación de la enseñanza universitaria de manera que se dejara de lado el concepto de un aula como un espacio con pupitres y mesa para el profesor donde el estudiante escucha toma apuntes y luego repite y se convierta en un espacio de elaboración del conocimiento de intercambio de opiniones con el sustento de la investigación siempre tomando en cuenta el análisis teórico las diferentes fuentes y el contexto que marca la realidad para lograr este cambio cualitativo considera Facio que es necesario hacer crecer en la conciencia de los estudiantes el amor por la sociedad la certeza de que la universidad debe estar vinculada a la acción popular solo así saldrán profesionales incertos y comprometidos capaces de generar las mejores que eran necesarias la segunda meta que se propone lograr Rodrigo Facio como rector es la apertura de la universidad para el mayor número de estudiantes posible Facio sueña con tener estudiantes de todas las regiones del país y se preocupa por lograr un presupuesto adecuado tanto para mantener la autonomía que permita trabajar con libertad en la búsqueda y en la construcción del conocimiento como para ayudar económicamente a los estudiantes de escasos recursos pero con potencial para el estudio es bajo este marco que triunfa en 1957 la reforma universitaria donde se crea una facultad central denominada de ciencias y letras y se establecen los estudios generales el propósito de esta reforma es que todos los estudiantes independientemente de la carrera que deseen seguir tengan la oportunidad de compenetrarse con la cultura general las letras el pensamiento las artes y establecer contacto con otras áreas del conocimiento que no sean las propias de su profesión formándose así como profesionales humanistas y no como bárbaros especializados Fasio pregonaba que la barbarie de la especialización se rompe con una base humanista de ahí su interés por establecer una conexión entre la cultura general y las carreras profesionales concebidos como un año común para todos los estudiantes universitarios creando entre ellos el espíritu de solidaridad y convivencia los estudios generales también llamados humanidades constituyen un conjunto de cursos y actividades humanísticos de carácter obligatorio que debe incursarse al ingresar de la universidad el modelo que establece Rodrigo Fasio expresado en uno de sus discursos es engarzar la especialización sobre un fondo de cultura general que le permita a cada especialista asomarse con simpatía al huerto del vecino y comprender que su propio huerto no se confunde con el mundo entero ni la primera de todas las cosas administrativamente la reforma de 57 establece la creación de departamentos donde se concentran las cárcelas se separan las áreas de ciencias sociales ciencias geológicas ciencias fisico-matemáticas y se impulsa la investigación científica contrata a profesionales extranjeros de un altísimo nivel académico para que coadyuven con ese proceso y se preocupa por enviar jóvenes estudiantes a profundizar estudios a universidades fundamentalmente europeas y norteamericanas como heredera de esa reforma me correspondió matricularme en 1969 en el bloque de generales conformado por un curso de historia de la cultura enfocado ese año en la cultura greco-romana el de castellano donde leímos y comentamos autores nacionales y el de fundamentos de filosofía que fue para mí una materia totalmente novedosa en mi criterio dificilísima pero increíblemente interesante el profesor que me correspondió fue don Roberto Murillo me calificó como un 10 pese a que nunca se dio cuenta de que nunca lo entendí o al menos yo creía que no entendía que no era capaz de entender materia tan eterna asistía y oyente a uno de los grupos y partidos por Constantino Lásquez precisamente uno de los profesores traídos por FASC para estar atenta a qué podría entrar en el examen ya que él era el coordinador de la cátedra y se decía que él era el tercer examen pero también asistía extasiada a las clases de Yolanda Indiana profesora bastante joven recién graduada en Novaina con un doctorado en filosofía cuya tesis de graduación precisamente versó sobre el tema principal del curso que era el discurso del método sin darme cuenta la universidad le estaba llevando a la construcción de conocimiento de igual forma la universidad me puso en contacto con la biología la sociología la ética la apreciación de teatro entre otros cursos llamados repertorios contemplados en el plan de estudios asimismo semana a semana asistíamos a extraordinarias conferencias sobre temas relacionados con cada una de las cárceles rodrigo facio amó a sus estudiantes los consideraba verdaderos factores de cambio que el país necesitaba y por eso trató de que su formación fuera integral solidaria y científica sus discursos y conversatorios con los estudiantes fueron frecuentes hablándoles en tono cordial respetuoso pero vemente las lecciones inauguradas son obras magistrales tanto de oratoria como de contenido en un breve discurso de despedida perdón como rector se dirige a los estudiantes a través de radio universidad y les insta a que conserven en el futuro la misma actitud razonable inteligente sobria ponderada que han mostrado durante sus estudios y que hace de ellos uno de los conglomerados estudiantiles más serios y responsables de América Latina le dice don Rodrigo en tanto exista normalidad política la universidad es para estudiar si se rompe esa normalidad hay que salir a las calles a defenderla personalmente me correspondió junto con miles de estudiantes defender esos derechos durante la jornada patriótica en contra de Alcoa en 1970 como heredera delegado de Rodrigo Pacio he podido constatar durante mi ejercicio profesional que no he sido ajena a la sensibilidad social que he aportado una pequeña cuota en la formación de generaciones recientes y que las decisiones que se tomaron de la mano de Rodrigo Pacio como estructurar nuestra institución han definido la misión y la visión de la Universidad de Costa Rica muchas gracias muchas gracias a Irene Mentes por su exposición corresponde ahora la palabra a Alex Solís Falla Muchísimas gracias señor director doña Irene o don Santiago profesoras profesores estimados estudiantes quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica que se me invite a un acto tan importante al acto de la conmemoración de los 100 años de nacimiento de Rodrigo Pacio para nosotros quienes hemos sido estudiantes de esta universidad y ahora profesores Rodrigo Pacio deben ser permanentemente una fuente de inspiración mi mi afición por Rodrigo Pacio arrancó en el aula universitaria yo soy carnet 76 soy abogado como se dijo en la presentación y ese año el primer año de mi carrera junto con estudios generales y un curso que se llama Introducción al Derecho llevé un repertorio supongo que todavía se da ese curso que se llamaba o se llama Historia de las Instituciones de Costa Rica es uno de los cursos más lindos que he llevado en mi vida y ese curso me marcó y también la profesora que lo dio Janina Tance yo tenía 18 años ella 27 fue Tomás ella venía con los pantalones estrechísimos y después de unos minutos comenzaba a hablar de Rodrigo Pacio y lo dominaba perfectamente terminaba sentada como un buda en el escritorio y claro yo no sé si la visión fue por Rodrigo Pacio o por la manera como la profesora daba la clase en esa época estudiamos estudios sobre economía costarricense que es la tesis de grado de Rodrigo Pacio él es abogado su tesis no es de contenido jurídico sino que se le mete a la historia económica de Costa Rica y ese libro sigue siendo de obligada lectura y también por casualidad cosas de la vida por la historia misma en el 76 y 77 se produjo en nuestro país la discusión más intensa con excepción de la que se está llevando a cabo ahora sobre la necesidad o no de convocar una asamblea constituyente para reformar la constitución política y Rodrigo Pacio fue la figura más importante de los constituyentes que aprobaron la constitución que nosotros tenemos me marcó tanto eso que mi tesis de grado es sobre la necesidad de convocar una asamblea constituyente con esto lo que quiero decir es que desde aquella época 1976 al día de hoy he tratado de seguirle la huella por medio de sus escritos a Rodrigo Pacio yo no lo conocí él murió en 1961 yo soy Orión López Ceredón yo nací en el 58 de manera que lo conozco a través de sus escritos a través de sus de sus obras y si de algo estoy clarísimo es que tenemos que conocer a Rodrigo Pacio porque su pensamiento tiene una tremenda actualidad él habló él escribió y luchó por resolver problemas muy parecidos a los que tenemos en los tiempos actuales él criticaba con respecto a lo que ocurría en la década de 1949 la falta de liderazgo eso es un problema que tenemos en la sociedad presente todos decimos pero por quién voy a votar por el personalismo en la en la en la política se han abandonado los grandes esquemas partidarios hoy básicamente votamos por personas por la intransigencia él denunciaba que la sociedad de su época no ponía no se podía poner de acuerdo en la búsqueda de soluciones nacionales eso lo estamos viviendo en los tiempos actuales este país no está teniendo capacidad de conversar y negociar sobre qué tenemos que hacer o sobre cuál es la visión de la Costa Rica que queremos hacia el futuro criticaba el dogmatismo y la intransigencia entendiendo que la vida no puede reducirse a los fanatismos ideológicos detestaba la mentira que estaba muy presente en la política de su época atacó la política del miedo es una época esa época de los años 40 es una es una década muy convulsa políticamente hablando quienes gobiernan lo hacen desde una posición de poder muy represiva que le genera miedo a la sociedad hoy hay signos de ese miedo en nuestro país se habla de miedo y se ataca con el miedo recuerden nada más el memorándum de miedo criticó la corrupción problema presente en los tiempos actuales y también la ineficiencia del estado de su época un problema que todos los costarricenses estamos sufriendo en los tiempos actuales y cuál es ese pensamiento de Rodrigo Faso él denunciaba estos problemas pero qué es lo que piensa Rodrigo Faso y para saber qué piensa Rodrigo Faso pues hay que leer prácticamente todo lo que escribió que se encuentra muy disperso como ya se indicó aquí en artículos de opinión para la prensa en artículos que escribió para la revista Surco la revista que divulgaba el pensamiento del centro de estudios para los problemas nacionales en su tesis de grado y otros ensayos de contenido jurídico político a veces o más de economía política hay que revisar los discursos que pronunció que son maravillosos mientras fue miembro de la asamblea nacional constituyente y también los discursos que pronunció en la universidad de Costa Rica a veces como decano a veces como rector para inaugurar una una facultad o discursos que daba al finalizar el año como rendición de cuentas y evaluación de resultados pero son verdaderas obras obras de oratoria cuando uno lee todo eso se encuentra con la necesidad de preguntarse ¿y cuál es el pensamiento? cosa que hoy es muy fácil porque muchos nos hemos dedicado a analizarlo y a estudiarlo pero es difícil cuando uno lo aborda en primera instancia porque Rodrigo Facio me parece a mí que nunca se propuso hacer un tratado sobre filosofía o sobre ética política para decir este es mi pensamiento Rodrigo Facio fue un hombre muy pragmático supo combinar como nadie pienso yo desde la independencia hasta el día de hoy el aprender a conocer con el aprender a ser conocimiento teórico con el conocimiento práctico pero además con otros dos saberes que las modernas corrientes de pedagogía nos recomiendan a los profesores el aprender a vivir juntos y el aprender a ser con ese es decir el aprender a encontrar el sentido de la vida Facio ponía en práctica cuatro objetivos fundamentales que apenas en los últimos años en las últimas décadas del empleo educativo nos están diciendo a nosotros los profesores que los implementemos en nuestras clases porque básicamente fue un hombre de acción el fenómeno de él es que escribe que se comporta como un académico pero al mismo tiempo es un hombre de acción no se quedó en la pura reflexión sino que siempre quería o escribía y estudiaba un problema para encontrarle una solución y desde qué perspectiva que esto es lo más importante y es lo que yo quisiera que quede más claro mis palabras durante esta mañana desde qué perspectiva escribe Rodrigo Paz cuál es su visión de individuo cuál es su visión de sociedad cuál es su visión de Estado toda la inspiración de Rodrigo Paz gira alrededor de la persona humana como él decía de las mujeres y hombres de alma carne y hueso como para que no quedara ninguna duda de a quién se estaba refiriendo a él él dice el centro de la acción pública es el ser humano diría yo para Rodrigo Paz el ser humano es el alfa y el omega el principio y el fin y en función de eso él hizo él construyó todo su pensamiento y toda su obra material así como René Descartes dice pienso y luego existo para Rodrigo Paz existe el ser humano primero y después todo lo demás y es a partir de aquí entonces que él hace su construcción cuando como constituyente trabaja en función de una constitución política él pone a la persona en el centro y tiene muy claro que los individuos que las personas que las mujeres y hombres que habitamos este país no existimos para servirle al Estado sino que el Estado existe para servirle a las personas y esto lo recalco con especial fuerza y énfasis porque esa visión se ha perdido hoy pareciera que el Estado costalicense existe para dar empleo para mantener una estructura burocrática hoy pareciera que el Estado no sabe hacia dónde va cuando la brújula del Estado la debemos encontrar en estas apreciaciones de Rodrigo Paz el ser humano es primero y por tanto todo lo que hace el Estado debe ser para servirle a la persona humana yo algunas veces hablo sobre estas cosas en mis clases de Derecho Constitucional nada más para explicarme bien lo que queremos decir es que en función de la idea de que el Estado existe es decir el presidente y los 800 mil trabajadores que hay en Costa Rica existen para servirle a la persona lo que quiero decir es que cada vez que una persona entra a una institución pública los trabajadores públicos trabajadores públicos deberían ponerse de pie y decir muchachos dámosle una alfombra roja porque ahí viene una mujer costavicense porque ahí viene un hombre costavicense y nosotros desde el Estado nosotros desde la función pública tenemos la obligación de servir esa es la esencia del sistema democrático y esa es la esencia del pensamiento Rodrigo Paz que está perdida y por eso tenemos que retantearnos desde los tiempos actuales cómo vamos a hacer para volver a la raíz del sistema democrático y así como el Estado existe para servirle a la persona por tanto cuando él es miembro de la asamblea constituyente reitero se vuelca en convertir ese pensamiento en una realidad por medio de normas jurídicas más tarde cuando es profesor o rector de la Universidad de Costa Rica toda su concepción de la universidad es o para servirle al estudiante que siempre debemos tener presente en toda aula en toda universidad que el elemento más importante que el grupo meta del ser universitario son los estudiantes no es el rector lo más importante de una universidad ni somos los profesores son los estudiantes Rodrigo Paz se lo tenía muy clarito y en esa perspectiva decía que en Costa Rica ningún estudiante de escasos recursos podía quedarse sin ir a la universidad habiendo cumplido los requerimientos académicos y que era misión fundamental de la universidad darle financiamiento a esas personas que no tenían recursos luego cuando él concibe cooperativismo porque es uno de los precursores de cooperativismo de nuevo dice que hay que desarrollar mecanismos de asociación para habilitar al ser humano para brindarle oportunidades al ser humano que puedan ser plenamente libres esa es la esencia de su pensamiento critica el liberalismo económico y el marxismo porque dice que ambos han convertido al ser humano en un objeto en el caso del liberalismo económico es un objeto de consumo y en el caso del marxismo es una máquina de producir trabajo por eso es tan actual Rodrigo Facio es un humanista pero no se trata de un antropocentrismo egoísta no se trata de un humanismo individualista a pesar de que pone el ser humano en el centro Rodrigo Facio está clarísimo de que ese individuo que merece toda la atención en términos de dignidad y respeto de sus derechos humanos se ubica en el contexto de una sociedad que el ser humano es un ser social es un animal social como diría Aristóteles y que en tal sentido a pesar de que el individuo es lo más importante cuando ese individuo se ubica en sociedad ese individuo tiene obligaciones tiene deberes que cumplir con respecto a los otros y a las otras para que recíprocamente puedan recibir las personas de nosotros lo que uno tiene que dar en muchas palabras Rodrigo Facio tenía muy claro que la libertad y los derechos de las personas llegan hasta donde comienza la libertad y los derechos de las otras personas y en función de eso entonces también desarrolla un pensamiento de extraordinaria importancia y como está tan claro que para ser libre hay que estar educado que para ser libre se necesita educación lo digo de otra manera estas son palabras mías una persona con hambre no es libre una persona analfabeta en los tiempos actuales no es libre una persona que no esté dominando estas cosas hoy y todavía más dentro de unos años va a ser muy poco libre porque una persona que no estudia no tiene salario y una persona y sin dinero en la bolsa no es libre ni siquiera de decidir si puede o no puede comprar la bolsa por eso decía Rodrigo Facio que el Estado tenía unas obligaciones de intervenir para garantizarle a los sectores menos privilegiados de la sociedad unos mínimos unas garantías materiales mínimas para permitirle desarrollar toda su potencialidad humana y que por tanto el Estado debe intervenir brindando educación brindando salud brindando techo brindando alimento hoy Rodrigo Facio sería un fanático ecologista entendiendo que el medio ecológico es fundamental para nuestra existencia ese es nuestro personaje y yo quisiera para ir redondeando mi presentación contar tres anécdotas que ilustran que dibujan que dicen más que cualquier palabra que yo pueda pronunciar esta mañana a favor de Rodrigo Facio mientras él sí era miembro de la Asamblea Constituyente en algún momento recuerden que en una Asamblea Constituyente se discuten todos los temas que están insertos dentro de una Constitución en algún momento se estaba discutiendo la posibilidad de convertir a Costa Rica en un Estado laico sabemos que el Estado Costa Rica es un Estado confesional es un Estado que se inclina por la religión católica dice que la religión católica es la religión oficial Rodrigo Facio estaba en contra de la confesionalidad del Estado eso fue un tema que se discutió con mucho ardor en la Asamblea Constituyente y en algún momento una asociación una asociación de defensa nacional de principios cristianos mandó una carta sumamente grosera a los miembros de la Asamblea Constituyente una carta irrespetuosa en este libro la reproducimos y entonces los constituyentes se enojaron y la tesis fue que no había que contestarle a ese grupo por irrespetuoso que había que ignorarlos y bueno en esa línea se quería aprobar una moción entonces ahí emerge el Rodrigo Facio tolerante el Rodrigo Facio pluralista es decir el Rodrigo Facio respetuoso del pensamiento ajeno y entonces él dice yo no voy a votar la moción del compañero representante Celedón Breve porque deseo que la Asamblea Constituyente dé una muestra una nueva mestra del espíritu de tolerancia auténticamente costavicense que nos inspira y él pronuncia un discurso y cambia la actitud de la Asamblea Constituyente y finalmente se le termina respondiendo al grupo cristiano hay un autor de la revolución francesa un ideólogo de la revolución francesa Voltaire uno de tantos que dice que el respeto al principio de tolerancia Voltaire dice odio lo que dices pero daría mi vida por el derecho a que usted pueda decir eso que yo odio estoy parafraseando la frase uno diría que Rodrigo Facio en este evento encarna plenamente la filosofía de Voltaire luego hay otro caso también lindísimo que habla de la humanidad de Rodrigo Facio y la humildad de Rodrigo Facio en este caso para reconocer sus propios errores recuerden que la discusión de la Asamblea Constituyente se produce en 1949 apenas han pasado cuatro años del término de la segunda guerra mundial esa guerra tan encarnizada que le costó millones de muertes al mundo en Costa Rica hubo persecución de los nazis y también se les expropiaron propiedades a los nazis por supuesto que sin pago previo en algún momento en la Asamblea Constituyente se discutió no se presentó y se discutió una moción con el apoyo de Rodrigo Facio para impedirle a los judíos costarricenses perdón a los nazis a los costarricenses a los alemanes gracias a los alemanes reivindicar su derecho de propiedad y Rodrigo Facio aprobó esa moción una moción totalmente injusta pero Rodrigo Facio en ese acto de humildad y de humanidad cuenta en la Asamblea Constituyente un discurso que apenas terminó que apenas salió del salón de sesiones comenzó a entender que había cometido un error que pasó toda la noche con un enorme remordimiento y entonces al día siguiente vino y presentó una moción de revisión y entre otras cosas lindísimas dice debemos revocar esa moción porque estamos haciendo una constitución un nuevo régimen de derecho ese régimen ha de ser para todos los que se crean afectados de sus derechos sería contrario a derecho privar a un grupo de personas de su ejercicio sería injusto no permitir ni siquiera acudir a los tribunales en busca de una definición de su situación ese es lo digo falso el hombre grande que conoce reconoce sus errores ante los demás y que lucha por rectificarlos y finalmente el último el último ejemplo es es también relacionado con el respeto por el pensamiento ajeno ustedes saben que la sanidad nacional constituyente en 49 proscribió prohibió la participación del partido comunista en Costa Rica y Rodrigo Facio siempre estuvo en contra de esa cláusula promisionista vean la manera como deberíamos discutir hoy cuando una persona en Costa Rica propone un buen proyecto de inmediato en las redes sociales o los grupos en contra atacan a la persona y no a las ideas y esto tenemos que cambiarlo porque esta ruta de discusión no nos está llevando a nada vean como Rodrigo Facio a mi me escalofría la piel como Rodrigo Facio combate la cláusula prohibicionista en lugar de atacar a las personas comunistas él ataca las ideas de esta manera no señores no es esa la forma de combatir a los comunistas una ideología no se combate más que con otra ideología un programa de lucha política solo se puede contrarrestar con otro programa una campaña permanente de organización ciudadana solo puede superarse con otra campaña igualmente permanente pendiente al mismo fin la difusión del comunismo solo puede detenerse en Costa Rica contraponiéndole un partido político ideológico de doctrina democrática y costarricense y aquí viene la parte más linda el comunismo pero entiendan ustedes cualquier idea equivocada no lo asociamos solo con el comunismo pero él dice el comunismo no puede aplastarse como una bomba atómica sino que hay de liquidarse eliminando sus fuentes y sus fuentes son la miseria la injusticia las desigualdades los desperdicios ha quedado lugar en el desarrollo empujante pero incontrolado de la economía el régimen capitalista absolutamente libre díganme ustedes si este no es un hombre extraordinario y este es el sonido fácil que la universidad de costa rica en la conmemoración de sus 100 años de nacimiento quiere rescatar se estudia la historia no solamente para recordar hechos sucedidos en el pasado se estudia la historia para que nos sirva como punto de referencia como parámetro ético moral para juzgar tanto lo que hicieron en el pasado como lo que estamos haciendo en el presente y es en tal sentido que Rodrigo Pacio tiene una tremenda actualidad recordando que él fue un hombre de acción hoy cuando algunos nos esforzamos por transformar Costa Rica y convocar una asamblea nacional constituyente hay gente que habla de miedo y dice que es peligroso hay gente que dice que no estamos preparados yo puedo entender que alguna gente sin mucho conocimiento diga eso pero no puedo aceptar que un académico hable de miedo y hable de riesgo porque a los académicos nos toca cambiar el mundo yo no puedo entender como un líder que aspira a ser presidente le dice al país es que es peligroso es que no estamos preparados Rodrigo Pacio nunca diría eso jamás hablaría de miedo porque Rodrigo Pacio fue un hombre de acción Rodrigo Pacio escribió escribió y diagnosticó la Costa Rica de su tiempo y sin miedo y sin hablar de fiergos y sin decir que no estaban preparados cambió la Costa Rica de su época y si hay que hay una guerra se va una guerra pero no podemos con la hechicería de las cajas de Pandora o los miedos y las prudencias a correr riesgos de tener el desarrollo de Costa Rica Rodrigo Pacio estaría estaría con mucha actitud ante la problemática de los tiempos actuales estaría convocando a un cambio y estaría combatiendo el miedo y el temor y ese discurso cobarde que tiene congelado a Costa Rica aquí dejamos de pensar en grande aquí dejamos de soñar aquí nos acostumbramos a lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos y nosotros somos la primera generación que vamos a entregar un país en peores condiciones de como la recibimos de nuestros padres y nuestros abuelos que la celebración de Rodrigo Pacio nos sirva de inspiración y motivación para analizar la problemática del presente y que todos nos dispongamos a constituirnos en arquitectos y constructores en nuestro propio destino porque nos llegó el turno de cambiar Costa Rica Muchas gracias a Alex Solís y corresponde el uso de la palabra a Santiago Quiroz Rodríguez Muchas gracias compañeros de la mesa principal estudiantes profesores y compañeros de la administración tanto Costa Rica como la Universidad de Costa Rica necesitan un hombre como Rodrigo Pacio como una visión clara de lo que es la Universidad de lo que debe ser y una visión y una visión muy clara de lo que debe ser un país como el nuestro sin embargo a mi me toca analizar su vena literaria unas cuantas poesías que escribió y en las que se nota algo o mucho de su ideología pero hago un breve paréntesis para referirme a aquellos educadores que Rodrigo Pacio trajo en 1957 y que fueron auténticos sabios que conformaron a nuestra Universidad y a quienes tuvimos la dicha de ser sus alumnos me refiero a Constantino Láscaris con menos al doctor Teodoro Olarte que era el ogro de los estudiantes a don Manuel Tebas Peiro que nos dio filosofía de la matemática una mezcla que pocas personas comprenden ambas difíciles y juntarlas formaban una de las lecciones más inolvidables que yo recibí en mis estudios generales la doctora Corneli doña Clara Corneli de Jiménez condesa romana que había venido llegó a Costa Rica por una apuesta de Otto Jiménez Quirós primo hermano de Daniel Oduer Quirós y de Monseñor Rodríguez Quirós que estando estudiando en Roma y era medio soltero lo estaba molestando y dijo me caso con la primera que entre ahí y entró nada más y nada menos que la doctora Corneli y se casó con ella y vino a Costa Rica ella a dar clases de griego una excelsa mujer magnífica desde todo punto de vista a la doctora María Angota de Santoro que daba latín al doctor Vítola también latín egregias personalidades que dieron a la Universidad de Costa Rica auge esperanza y posición en la sociedad costarricense creo que hasta no hace mucho nuestro país era la Universidad de Costa Rica esos profesores y ese rector dirigidos por ese magnífico rector pensaban más en los estudiantes que en ellos mismos oigan los horarios no se hacían para el profesor se hacían para el estudiante es un examen de conciencia que tenemos pendiente quienes hemos elaborado y elaboramos en la Universidad de Costa Rica el estudiante la razón de ser de la Universidad y eso lo vieron muy bien Rodrigo Facio y aquellos que fundaron junto con él los estudios generales y llamaron eximios profesores costarricenses también como Carlos Luis Sáenz que fue candidato del comunismo a la presidencia de Costa Rica don Carlos Luis Sáenz Elizondo un hombre magnífico desde todo punto de vista y don Paco Amigueti el gran poeta y artista y Benjamín Núñez que nos daba sociología y Henry Navarro Volandi que nos daba biología y en esos estudios generales tuvimos una visión global del saber del conocimiento que nos fue preparando para la vida justamente y para estar siempre al servicio del hombre Rodrigo Facio no fue poeta si escribió unas cuantas poesías tampoco fue un simple versificador pero el grueso de su trabajo lo dedicó a áreas un poco lejanas de la poesía como fue la economía o fue el derecho sin embargo escribió unas cuatro o cinco poesías una de ellas llama la atención por su descripción de un medio natural y la titula Juan Viñas no sé si conocen Juan Viñas es un pueblito como él lo dice colgando en las colinas es cuestas para arriba y si hay cuesta para arriba debe haber cuesta para abajo cañales aquel sitial verde de los cañales de las fábricas para la producción de caña y lo describe de una forma muy sencilla el sí y las tejas escudo de temperaturas excesivas el calor de Juan Viñas es calor tropical húmedo es un calor terrible como el de Turrialba hay dos torres pequeñas coloradas que lanzan hacia arriba anchas columnas repletas de oraciones es el templito aquel que había antes en Juan Viñas antes de que hicieran el templo actual que por cierto había una anécdota de ese templo está en una colina está en alto como todo en Juan Viñas y todas las gradas que van hacia el templo las pintaron de rojo entonces el sol dando en las gradas decía a un sacerdote amigo mira me parece que estoy ante el altar de los sacrificios y que la sangre cae después de una hecatombe cierto no sé si le cambiaron el color les cambiaron el color a la gradas pero es el color que tenían un ejército verde de cañales de día y de noche el pueblecito Sitia Juan Viñas vive en función de los cañales o de los cañaverales de la producción de azúcar y lo describe en una prosopografía muy bonita gente muchas cuestas una iglesia y un ingenio eso es Juan Viñas gente muchas cuestas una iglesia y un ingenio un pueblito de quietud rural asoleándose a la vida el lenguaje literario debe tener fundamentalmente la función poética la creación de la belleza por medio de la palabra yo no creo en la poesía al servicio de causas sociales y pienso como Mao Zedong que para las causas sociales existen las pancartas menos la poesía y era un buen poeta Mao Zedong sin embargo Rodrigo Facio presenta su espíritu social en estas poesías y en una muy fuerte llamada cuadro de trabajo y lágrimas del año 37 él tenía 20 años porque con 20 años no se puede ser poeta no no se puede ser poeta para ser poeta se requiere mucha lectura mucha experiencia muchas experiencias vitales si mucho llanto porque será que la gente escribe cuando está triste y se hacen unas poesías vean ustedes con los adolescentes casi nadie escribe cuando está alegre pareciera que la lírica surge del dolor de las lágrimas del llanto de lo funerario de la tristeza por eso se necesitan años no es que un joven no pueda escribir una magnífica poesía ahí hay poetas jóvenes pero se necesita muchísima experiencia para poder escribir y para escribir muy bien debía tener influencias de la época que estaban muy llenas todavía del del ardor comunista de las luchas de las bananeras de lo que acababa de suceder en el 17 este año se cumplen 100 años de la revolución bolchevique también y hay que porque no hay que celebrarlo Radio Universidad lo está celebrando con composiciones rusas bellísimas dedicadas a la revolución bolchevique al fin y al cabo los comunistas nos han dado una visión de mundo también respetable es una pareja que trabaja él lo describe fornido pecho frente sudorosa brazos en el esfuerzo ella caricia de labios gruesos hombre y mujer luchando en un cafetal por sobrevivir lleno de pobreza lleno de necesidades en aquel trabajo duro que se convierte en pan trabajan para eso un cafetal cargado de granos busca el suelo y la tierra oigan como describe la tierra es una muy buena frase poética la tierra libro maestra madre y patria esa es la tierra como le llamó otro poeta dura y suave a la vez para producir y para trabajar en ella en ella se derraman las lágrimas se derraman los esfuerzos sobre ella hay dos hijos panzones pequeños y para ellos no hay alimentos y los padres no trabajan ojos de él trágicamente quietos fijos en una oculta idea y la compañera madre de sus hijos quiere engañarle la tristeza a besos es un verso muy tierno la mujer quiere engañar de la tristeza al hombre a besos se podrá es posible que se pueda fue poeta en algunas cuatro o cinco poesías y leyó a muy buenos poetas por lo que leí de Rodrigo Pacio conocía muy bien a Federico García Lorca conocía al uruguayo que hay que hay que volverlo a leer conocía al gran Porfirio Barba Jacob que tenía como tres o cuatro nombres poéticos diferentes y con todo descolló y que era el predilecto de mi profesor de español de estudios generales de don Gester González Picado leer a Porfirio Barba Jacob es leer gran parte de la poética colombiana dedica un poema a Federico García Lorca Lorca fue un poeta español de tendencia izquierdista era comunista pero tuvo para la época un defecto mayor que ser comunista era homosexual y el franquismo no podía perdonarle a un contrario tal vez que fuera comunista lo disimulaba y lo fusilaba más cariñosamente pero que fuera homosexual no por eso Lorca fue fusilada lo pudo también lo pudo haber salvado Manuel de Falla que era profundamente católico pero Lorca y de Falla se habían peleado por unos poemas de García Lorca sobre la eucaristía que a Manuel de Falla para nada le agradaron y esa noche en que llegaron a prender a Lorca si hubiera recurrido a Manuel de Falla él lo hubiera salvado porque tenía mucha ascendencia sobre el franquismo pero Lorca no lo quiso hacer entonces no solo lo condenan a muerte sino que lo condenan a una agonía a una espera con el pánico que le tenía a Lorca a la muerte tiene que pasar toda una noche esperando sabiendo que lo van a fusilar quizá ese fue el mayor suplicio para Federico García Lorca y e influido por él Rodrigo Facio le dedica un poema que lo llama símbolo Lorca fue un símbolo de una generación Federico te partieron el corazón sin semillas emergido de tu suelo con ciegas balas quisieron matarte como si tu alma pudiera saber qué es eso Federico era un artista era un poeta no era militar no conocía de armas sin embargo su voz su palabra se levantaba contra la barbarie del franquismo porque recuerden ante todo cuando el dictador suelo de izquierda o derecha quiere imponer su criterio a los primeros que aprisiona a los artistas a los poetas porque son los que llevan la voz y recuerden que un sinónimo de poeta es bate como hubo bate ¿por qué bate? porque ese que vivía en la colina vaticana de las siete colinas de Roma la vaticana era donde se hacían los oráculos donde se desentrañaban los misterios donde los mates los misionarios abrían la gallina y leían en las entrañas de las gallinas entonces el poeta es un bate es un brujo ven puede ver hacia el futuro el verdadero poeta claro entonces hay que aprisionarlos hay que encerrarlos hay que callarlos porque los artistas y los poetas estorban a cualquier régimen militar entonces en el caso de Lorca solo porque tu guitarra tenía los ojos profundos sí porque era un artista era un gran artista esta personificación de la guitarra tu guitarra tenía los ojos profundos pero Federico tu símbolo es rico de fe juega con el nombre Federico Federico rico de fe un hombre rico de fe en un mañana más amplio de luz y pan para España no sé que hubiera sido mejor para España si la república el comunismo o como pasó con Francisco Franco que alguien decía es me llama la atención como un hombre tan malo como Franco murió tranquilamente en la cama esa es la vida ¿verdad? también creo que Pinochet murió muy tranquilamente en su cama y Fidel Castro murió tranquilamente también en su cama no es cuestión de desear para los dictadores una muerte más trágica y los motivos norquianos que usa Facio son estos la imborrable sangre que secó los ojos tímidos del viento hombrón y la luna jugando por los narcisos de la dulce y herbabuena son elementos lorqueanos como aquella la luna vino a la fragua con su polizón de nardos el niño la mira mira el niño la está mirando ese jugar de Federico García Lorca con la luna con el marfil con la muerte recuerdan el verde que te quiero verde verde viento verde ramas y no era un asunto político era un asunto de color verde color de muerte verde verde que te quiero verde verde viento verde ramas por las balas convertido en granada lo matan en granada también rico de fe Federico se fue a abonar corazones trotando por los caminos la muerte ensalza a las personas por eso se dice que la gente dice no hay niño feo no hay novia fea ni muerto malo se murió y todo mundo a la belleza del muerto pero en el caso de Federico García Lorca como lo presenta Facio se va a abonar corazones se va a crear toda una escuela de poetas y de escritores no fue poeta Rodrigo Facio insisto pero sus cuatro cinco poemas hablan muy bien de su de su sensibilidad del uso del idioma de una forma connotativa diferente a la que utilizamos en el lenguaje cotidiano y de una visión poética de la vida homenaje a un gran hombre en sus cien años a quien configuró a nuestra universidad si Luis Demetrio Tinoco la junta junto con Candelón Guardia en el año cuarenta es Rodrigo Facio el que le da una idiosincrasia una forma una razón de ser que no se la debemos quitar no se la podemos quitar a nuestra universidad para que siga siendo lo que ha sido hasta el momento Costa Rica es diferente a los demás países centroamericanos y no lo digo por orgullo sino porque la verdad por la presencia de la universidad de Costa Rica que logró nivelar a todas las clases sociales porque ahí se le rodeaban el rico más rico con el pobre más pobre bueno antes de que se crearan las universidades privadas y ese es otro tema que debería que ver si un país tan pequeño como el nuestro da para tantas universidades si no debió haber bastado solo una universidad de Costa Rica con seres en diferentes lugares una universidad tecnológica y una universidad distante pero en fin nunca le preguntan a uno cuando hacen esta reforma muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los panelistas realmente tres exposiciones brillantes que han mostrado un Rodrigo Facio en diferentes facetas un rector de nuestra universidad abogado estudió también economía decano de la facultad de ciencias económicas catedrático de esta universidad se ha referido a un hombre brillante a un hombre visionario dentro de las observaciones que tenemos de lo expuesto por nuestros panelistas Irene Méndez Alexis Solís Santiago Quiroz exposiciones muy brillantes dentro de esta mesa que hoy tenemos quiero rescatar sin afán reduccionista porque cuando hablamos de un hombre grande cualquier explicación breve puede caer en el reduccionismo referirme a dos elementos que han tocado los panelistas primero hemos hablado de un hombre visionario integral humanista reflexivo que con su pensamiento nos dio una mirada futurista que aún hoy es actual uno de los panelistas señalaba el personalismo en el voto la no hay capacidad de negociar en la búsqueda de la Costa Rica que queremos la mentira política la crítica a la corrupción la ineficiencia de las instituciones del Estado y también otro panelista se refería a la transformación que hace Rodrigo Facio de la universidad que queríamos y sobre todo la universidad acorde con las necesidades sociales en esta en este devenir se fundamenta en la economía para buscar sus soluciones a los problemas a los problemas de su época con una visión humanista que todavía hoy se mantiene presente este hecho de un hombre con una mirada actualizada nos pone a reflexionar sobre los problemas de una época estamos hablando de los años 40 50 y todavía hoy sigue vigente nuestro hombre con una capacidad de percibir el futuro y eso ha quedado muy claro en las exposiciones de nuestros panelistas otro elemento que también coinciden es sobre el hombre pragmático el desarrollo de las ideas con relación a la sociedad fundamentado en una visión humanística el hombre pragmático que pone en práctica su pensamiento y su reflexión sobre los problemas que adquieran a la Costa Rica pero no digamos a la Costa Rica de la época sino a la Costa Rica que nos da este devenir histórico a la Costa Rica de ayer y a la Costa Rica de hoy y a la Costa Rica si no hacemos algo en este momento entonces señalaba los panelistas este hombre pragmático que busca bajo una concepción humanista fundamentar al ser humano como centro de toda su visión y en este sentido uno de ellos señalaba que el Estado existe para servir al ciudadano y a las personas y en este sentido también se observa la forma en que se refería la Universidad de Costa Rica cuyo fin es el servicio a los más necesitados crítico del liberalismo económico y también del marxismo porque ve al hombre como una máquina de trabajo de sus ideas puestas en práctica podemos señalar diferentes elementos los estudios generales en nuestra universidad la su participación en la carta magna de este país su paso como miembro fundador del centro para el estudio de los problemas nacionales su pensamiento socialista democrático que dio posteriormente con la fundación del partido liberación nacional en este contexto este hombre también ejerció diferentes cargos como vicepresidente del banco central luego laboró para el banco interamericano de desarrollo para cerrar un benemérito de la patria que puso en práctica todas sus ideas para el servicio y transformación de Costa Rica en estos 100 años la universidad de Costa Rica debe valorar y reflexionar sobre el cambio que necesita la institución sobre la transformación que necesita la estructura de este país fundamentado estrictamente bajo valores humanistas llegamos a este punto este hacía esta reflexión sobre las exposiciones de mis compañeros panelistas es una síntesis bastante delicada y osada podría decir pues Rodrigo Fácil es un hombre multifacético no sabía que fuese sensible a la poesía se había leído sus escritos y en ninguno observé esa sensibilidad me sorprendió mucho y me agradó de ver un hombre con una sensibilidad total dedicada al servicio de los demás para concluir este espacio de este panel pues vamos a pasar ahora después de esta pequeña síntesis que no quiero que como síntesis se tome como elemento reduccionista vamos a pasar a las preguntas ahora que tengan nuestros compañeros docentes o estudiantes administrativos que hoy han participado de esta celebración de los 45 años de la Universidad de Costa Rica en Guanacaste y los 100 años del nacimiento de Rodrigo Facio Brenes el rector de esta Universidad y Benemérito de la Patria entonces dejamos el espacio a las preguntas pueden enviarlas por escrito Margarita tiene Margarita tiene el papelito para todos los que deseen enviarnos una pregunta de la Universidad Gracias. 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 Luis Fallas, quien nos pregunta, ¿puede usted compartirnos algún aporte de Rodrigo Facio sobre el tema de la regionalización universitaria? No, no podría emitir criterios sobre ese tema. Bueno, quizás como se plantea la pregunta, no, por la época en que se vivía, estaba concentrado en la consolidación de la Universidad de Costa Rica, que fue una gran batalla. A él le correspondió la época de la compra de la finca, y le decían loco que cómo se atrevía a hacer eso, que quién iba a ir a la Universidad de Costa Rica tan lejos. Luego está el problema de, el reto de construir los principales edificios, que son los que le dieron forma a la Universidad. Luego está el gran reto de los estudios generales, que implicó una reforma de lo más profunda de la educación costalicense. Todos estos profesores que citó don Santiago, de origen extranjero, europeo, los fueron a traer. Entonces, Pepe Figueres invitó, Rodrigo Facio le pidió a Pepe Figueres en una gira que iba a ser a Europa, que lo llevara. Y le dice, ¿para qué? Yo quiero traer profesores europeos para que nos enseñen. Y Rodrigo Facio fue invitado a esa gira. Y yo no me imagino cómo fue esa contratación, cómo es que los contactaron. Pero esos eran los retos. Entonces, quizás este tema de la regionalización, igualmente le pasaba a Rodrigo Facio. Lo que sí tenía muy claro era el papel de la Universidad en función de la sociedad. Este papel de extensión universitaria y el rol que debía jugar la sociedad, definiéndole camino, dándole luz a la sociedad, porque él decía, somos los que pensamos y debemos decirle al país por dónde ir. Entonces, él sí concebía esa pequeña república, como le decía a la Universidad de Costa Rica, dentro de un contexto de realidad nacional, donde la universidad tenía que estar altamente comprometida. Gracias, don Irene. ¿Tiene bien soporte? Sí, una acotación a esta pregunta. De hecho, para ese momento de creación, de consolidación de lo que pueda la sede, digamos, central de la universidad, yo creo que era muy poco tiempo. Pero yo considero que tal vez el meollo, el origen de la regionalización, tal vez la podamos encontrar en ese deseo, Rodrigo Facio, de que la universidad llegara al mayor número de estudiantes posible. Ahí estaba ya hablando del país. Para mí, porque él también fue muy cercano de don Carlos Monge, el palo, ahí está, para mí también. Podríamos quizás encontrar algo más concreto, pero yo creo que ahí nació. Gracias. Tenemos otra pregunta que dice, de acuerdo con el pensamiento de Rodrigo Facio, ¿cuál es su aplicación o relación con la reforma de Córdoba en 1918? Sí, bueno, yo tampoco. Vamos a ver. O sea, la reforma de Córdoba, ¿cuál fue lo más fundamental? Lo más fundamental fue acercar a los estudiantes de la toma de decisiones de la universidad. Y volverse ellos, luchar por obtener su lugar dentro de la universidad. Yo creo que también en el pensamiento, en las obras que él hace, ahí se ve reflejada esa visión, esa reforma después de 1918, si mal no recuerdo. Bueno, por lo que le he dicho, por supuesto, pero considero que esa lucha a los estudiantes por cambiar la realidad que estaban viviendo es la que también motiva a Rodrigo Facio. Muchas gracias. Aquí hay una felicitación a los tres panelistas por su disertación esta mañana y pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el Poder Judicial a la luz del pensamiento de Rodrigo Facio? Este es un examen difícil. Hacen preguntas muy difíciles. Cuando se discutió en la Asamblea Constituyente el capítulo sobre el Poder Judicial, no hay mucha discusión. Este país ha sido, desde siempre, un país muy respetuoso del derecho. Una de las maravillas que ocurre en esta sociedad es que al momento de la independencia, en lugar de entregar el poder a los militares, se le dio a los educadores, esa es una buena razón para explicar las raíces de nuestra democracia. Más todas las que se da sociológicamente en la época de la colonia, algunas mitos, otras en realidad. Pero eso nos marcó a nosotros por la senda del derecho y por eso cada vez que alguien intentó entronizarse ilegítimamente en el poder, lo echaron o lo mataron, como ocurrió en algún momento. Entonces, no tengo muchos elementos para hablar con las palabras de Rodrigo Facio, pero yo sí estoy claro que si Rodrigo Facio viviera hoy, sería un crítico de nuestro sacrosanto e intocable Poder Judicial. Si hay una institución que requiere cambios radicales y profundos y urgentes, es el Poder Judicial. Lamentablemente no hablamos mucho del Poder Judicial por ese respeto que tenemos a la legalidad, a la investidura del juez. Pero los mismos problemas que nosotros le achacamos al resto del Estado, al resto del aparato público, están insonizados dentro del Poder Judicial. Es un poder terriblemente ineficiente. Las filas que hacen, los que buscan el servicio de la justicia ante el Poder Judicial, son infinitamente más largas que las filas que estamos haciendo ante los hospitales de la Caja Constituyente y Segundo Social. Lo que pasa es que no se habla mucho de esto por la sensibilidad de los bienes que están en juego, la salud versus la justicia. Es mucho más concreta, mucho más íntima, más cercana a nosotros al tema de la salud. La tenemos en el cuerpo. La justicia se nos vuelve un poquito abstracta y no se habla muchísimo de eso. Pero los problemas de corrupción, los problemas de ineficiencia, están dentro del Poder Judicial. Agreguele a esto, que la estructura administrativa del Poder Judicial es de la época de Napoleón. La administración de la Corte le corresponde a los magistrados. Eso es un absurdo. Son 22 magistrados. Venía escuchando hoy Radio Monumental que gana en promedio 9 millones de colones. Es un desperdicio de dinero que los magistrados, llamados a administrar justicia y a verar, porque ese servicio tan fundamental que da el Estado en la solución de los conflictos, sea de la más alta calidad, tengan que desgastarse conociendo asuntos administrativos. Los magistrados no saben si hay que hacer un edificio, ni saben cómo hay que hacerlo. No saben de licitaciones, ni tienen que saberlo. Son 22 personas que gastan su vida atendiendo 14 comisiones administrativas, que les quita tiempo, pero eso no sería lo más grave. Es que por medio de esas 14 comisiones de tipo administrativo, influyen en la manera como se administra justicia en su Poder Judicial. Es decir, una manera muy solapada de violación de principio de independencia judicial, que es la piedra angular de una buena administración de justicia. Eso hay que cambiarlo. Hay que poner al magistrado nada más a administrar justicias y al Consejo Superior de la Corte Suprema elevarlo del rango, convertirlo en un órgano de jerarquía constitucional para que administren la corte, la justicia con los jueces y la administración con los administradores. Y además hay que cambiar el sistema de elección de los magistrados mediante ternas, tal vez enviadas por el Colegio de Abogados, la misma corte, y que los diputados escojan de un grupo cerrado muy bien seleccionado por terceros, para ver si les subimos calidad y despolitizamos un poquitito el proceso de enlondamiento. Además, en Costa Rica hoy pueden ser jueces personas mayores de 35 años y por 8 años reelegibles prácticamente de manera automática. A mí me parece que la edad hay que subir a 50 años y que solo se les debe nombrar por una vez, puede ser vitaliciamente o por un máximo de 12 años, porque la reelección condiciona la línea o el sentido de los votos de los magistrados. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca hay más que guiños o coqueteos entre el poder político y el poder judicial. Entonces hay que independizar verdaderamente a ese personaje que llamamos juez, que llamamos magistrado, para que no le deban nada a la clase política. Y la única manera de lograrlo es elevando la edad. Me parece a mí que las funciones que tiene un magistrado, disculpe que me extienda, son de extraordinaria importancia y debe ser la culminación de una carrera ya cuando se es muy maduro, cuando ya se ha consolidado esa carrera y la persona que llega ahí está convencida que no le debe nada a nadie. Pero además, si la tengamos, que solo se le elija por una vez, ese que llega ahí inmediatamente corta cualquier cordón militar que no lide con la clase política y se dedica a ser buen juez. Y además, nada más, perdón, hay que meter una clausulita por ahí, en la constitución política, para obligar a los jueces a respetar los plazos procesales, porque estos plazos procesales solo vinculan a los dirigentes. Eso violenta los derechos de los administrados, violenta el principio de la igualdad y en última distancia, eso constituye un privilegio para la clase judicial. Gracias y perdónen que respondiera, pero por eso hay que convocar una asamblea constituyente. Gracias. Para finalizar, tenemos una última pregunta que dice, ¿en qué sentido podría servirnos el aporte de Rodrigo Facio de cara a una nueva constituyente? Gracias. Me da pena por los panelistas, esto es un tema que ustedes saben que venimos tratando, me da un enorme entusiasmo, hay muchísimo que hablar, de hecho hoy estoy invitado aquí a la Universidad de Costa Rica a las 5 de la tarde a esta misma hora, en este mismo sitio, para hablar específicamente sobre ese tema. Pero Rodrigo Facio no tengo ninguna duda que estaría impulsando una reforma constitucional, porque él decía que la constitución política es un documento vivo, decía que la constitución política no es una ley eterna, que una constitución política responde a los problemas, principios y valores de los tiempos en los que se promulga y con esa misión de documento vivo y la necesidad de ajustar la constitución a los cambios de los tiempos, Rodrigo Facio, además con el análisis de los problemas actuales no tengo ninguna duda que estaría trabajando mañana, tarde y noche por la construcción de una nueva de Costa Rica, en este caso mediante la convocatoria de una constituyente y la promulgación de una nueva constitución política, que cuando se habla de convocar una constituyente y producir una nueva constitución, no se está hablando de cambio total, la humanidad nunca se ha comportado de esa forma. Cuando hablamos de una constituyente es para que se revise la constitución, mantener todo lo bueno, las grandes conquistas del pueblo costarricense relacionadas con la democracia, con la libertad, con el respeto por el ser humano, con las garantías políticas y reformar ahí donde sea necesario para que la constitución nos permita tener un estado muy eficiente, un poder político y económico desconcertado de San José para que los beneficios del desarrollo económico le lleguen a todas las regiones del país. Gracias. Muy llamadas a ustedes. Antes de cerrar, agradecer profundamente. Y si alguien quiere firmar, en favor de la Asamblea Constituyente, aquí ando en formulario para las firmas. Gracias. Bueno, ahí lo haré. Nos sentimos muy orgullosos de haber estado hoy compartiendo con excelentes panelistas, Irene Méndez Vega, exdirectora de esta sede, Juan Santiago Quiroz Rodríguez, también exdirector de esta sede de Guanacaste, y con Alex Rodríguez, también profesor de nuestra universidad. Ha sido una mañana llena de retos, inquietudes, reflexiones, y queremos agradecer profundamente a los panelistas y también a ustedes, administrativos, docentes, estudiantes, por esta mañana tan bonita, en celebración de los 45 años de la sede y del nacimiento, de los 100 años de nacimiento de Rodrigo Facio.